De vuelta, señores y señores, con más de Papa Arriba en esta mañana. Oye, estábamos platicando hace un momento de las participaciones que tiene Aarón y su grupo de ilusión, o más bien de los artistas, las artistas que le acompañan en este nuevo disco, ¿no? Un poco locos. Y hablando de un poco loco, tenemos a una muchacha guapa, que dicen que también está un poco loca, ¿eso será cierto? ¿Quién, yo? Ay, Dios mío, ¿quién dijo eso de mí? Pues el disco se llama Un Poco Locos, entonces yo me imagino que todos los que están dentro del disco, algo han de tener de locos. Aleida Núñez, qué bueno que estás con nosotros. Ay, muchas gracias. Sí, yo creo que todos tenemos un toque de locura en algún momento de nuestras vidas o en alguna circunstancia. Y estoy feliz de estar aquí con esta presentación para el día 2 de diciembre, que además va a estar increíble, va a estar llena de ritmo, de alegría, de talento, de música. Yo voy a presentar mi sencillo, que se llama Márchate Ahora, pero también voy a cantar, por supuesto, con ellos, que es uno de los clásicos, que es la de Todo me gusta de ti, que es de los temas que más disfruto y que me fascinan, desde bailarlo hasta cantarlo. Entonces, para mí es un privilegio y por supuesto que me hayan invitado para estar con ellos. ¿Te tocó escoger el tema o te dijeron, ¿sabes qué? Podría ser este. No, no, yo tuve la libertad y además se los agradezco porque, digo, hay tantas que son tan buenas, pero ese en especial me gusta mucho. Entonces, qué bueno que me hayan dado la libertad de hacerlo porque creo que lo vamos a disfrutar. Oye, mi querida Leida, pues para empezar, yo creo que el público de Bandolera 1410 es muy contento de escucharte en esta mañana y sobre todo, lo mencionabas hace un rato, que se están preparando con el baile, con el vestuario. ¿Qué nos van a ofrecer en esa presentación el próximo 2 de diciembre? Así es, bueno, mira, yo creo que va a ser algo espectacular en el aspecto de cada uno de los detalles. En mi caso, te digo que, bueno, estamos ya teniendo programado ensayos para que realmente estemos complementados y que a la gente finalmente le guste el resultado, que es de lo que se trata, y que lo puedan disfrutar, igual que a nosotros. Y también por la producción, creo que va a estar increíble porque se están cuidando detalles de iluminación, de música. En mi caso, pues, llevaré para mi tema, pues, algunos bailarines, este, posiblemente tenga cambios de vestuario, sí, depende de los... Tienes que lucir el Cuerpowers, comadre. Vaya, que hay Cuerpowers. Definitivamente, que qué bárbara, guapísima. Ay, muchas gracias, mi amor. Sí, la verdad es que ustedes saben que siempre he sido ya disciplinadísima con el ejercicio, pero ahora más que nunca estoy como muy, muy involucrada y, bueno, más que nada sentirme algo cómodo con lo cual pueda bailar, porque también me encanta bailar la cumbia. Y entonces, creo que más que nada va a ser eso. Oye, Leida, te llegaron muchas propuestas. Sabemos que estás muy metida en el trabajo, andas por aquí y por allá, pero llega la propuesta de Darón y su grupo Ilusión. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, pues, mira, definitivamente lo primero que tratamos de hacer es coordinarme con todo lo que tengo ahora de gira de teatro, porque estoy en Matrimonios Vemos, de atrás no sabemos. Entonces, dije, bueno, lo que tenemos que lograr es, ahora sí que concretar las fechas de la obra con esto y afortunadamente ya nos coordinamos todo perfecto y aquí estamos y ojalá que sea la primera de muchas. Pues entonces, nos vemos allá próximo 2 de diciembre. Nos vemos en el Metropolitan, se va a poner esto bastante bueno. Ahí vamos a encontrar el lado loco de cada uno de los que acompañan a Darón y su grupo Ilusión. Por allá estará esta guapísima mujer, nos da muchísimo gusto que estés presente. Por allá nos vemos. Gracias, corazón, gracias, guapa, gracias, gracias. Les mando muchos besos. Ahí está, ella es Aleida Ruñez, quien también está participando con Arón y su grupo Ilusión en esta nueva producción y además, usted va a poder verla completamente en vivo. Así toda ella, como está toda completita allá en el Metropolitan. Entonces, vueltecita, 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 ahí está. ¡Eso! ¡Qué barbaridad! ¡Bárbara mujer! ¡Te ponga rojo, compadre! ¡Te ponga rojo, compadre! ¡Te ponga rojo, compadre! ¡Te ponga rojo, compadre!